Hola amigos, va por vosotros. Todos esos médicos que trabajáis sin urgencias, sin emergencias y enfermeras, mil millones de gracias. No sabéis la tranquilidad que tenemos cuando estamos en vuestras manos. Pero sé que necesitáis una especialidad que aún no existe de emergencias y de urgencias. Así que ahí va la reivindicación que estáis haciendo. La apoyo. Vamos, me parece fundamental que cuando entras en una urgencias puedes tener una situación muy grave. Es normal que haya una especialidad. Bueno, pues no la hay. Reivindicamos que exista esa especialidad. Si ya lo hacéis ahora de miedo, ¿cómo tiene que ser? Cuando tengáis vuestra especialidad, que bien os merecéis. Dicho esto, os dejo disculpar el sitio, porque estoy aquí con un ramo que hay aquí, una chimenea, me pilláis en hoteles rodando o volando os voy. Y me ha tocado esta especie de chimenea que no es chimenea porque no ha hecho humo. Pero en fin, que tenía ganas de deciroslo. Va por vosotros.